Tenemos serie tercer mapa de esta gran final del split de primavera. Comenzaba Fanatic colocando el 1-0. BB Terrac parecía que iba a ser el 2-0, pero en una serie de desdichas, de jugadas complicadas del conjunto de Fanatic que 2 ha conseguido poner el 1-1 en el marcador. Tenemos serie como mínimo serán cuatro mapas, así que ojo porque el día de hoy se alarga. Hombre, desde luego ya noticia positiva el hecho de que no va a ser un 3-0, por mucho que algunos lo fueran a pronosticar al principio de la jornada del día de hoy. Y lo segundo, que las partidas están siendo igualadas durante prácticamente todo el encuentro. Lo único que, y esto me ha llevado tercero, y le voy a pasar la pelota a BB, hay que hacer una petición formal. ¡Que paren los cambios de líneas! Yo soy hater ya. BB, yo he de decirte que, claro, tú no has tenido el lujo de poder escuchar a Terrac porque estabas aquí comentando. Ha dicho, me está sorprendiendo para muy bien el nivel de Europa. Creo que es mejor que chino. Lo que no puedo escuchar es que Mejado ha dicho que si gana G2 va a regalar en el canal de la LVP 500 suscripciones. ¿Eso es cierto? Es verdad. Eso es mentira. Sí, 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 lo he escuchado yo también. Estaba aquí pero lo he escuchado. Eso es mentira. Lo he escuchado, lo he escuchado. Eso es mentira, pero lo de Terrac no. Lo escuché, es verdad, lo escuché, lo escuché. De hecho, ha dicho que si le escribís al MD, os regala a todos, atención, la skin que queráis. Increíble. A todos no, pero igual un código os dejo por ahí. Opa. Opa. Oye, que estamos en los FixiBank. Efectivamente. Solo para los seguidores en Instagram. Pues pam, seguidme. De hecho, también, esto es otra cosa que no lo dice, pero si tienes una bandera de canarias en el nombre, es más probable que te toque. ¡Oye! ¡Eva! Por la cara, además. Es que me gustan mucho las canarias. He de decir que es posiblemente, ojo, oye, ¿qué es esto? ¿Zack? Mi lugar favorito de España, eh. First pick de Zack. B, A, C y R, L. Estaban baneadas. El first pick, le acabo de dar un latigazo al micro de más ahora con el cable. El R, que va a ser la respuesta. ¡Guau! ¡Cambio de líneas! ¡Cambio de líneas! Otra vez, vamos. Yo creo que, mira, Lo habéis preguntado vosotros, yo creo que ya no lo van a hacer más. Yo creo que después del 1-1, G2 ha dicho, vamos a volver a entrenar. No, no, vamos otra vez. Sí, sí, yo creo que es como, chavales, vamos a hacerlo bien. Lo van a volver a hacer. ¿Eh? Este no. Está refeado. ¿Molder? Tengo que decir que en solo Q, el nerfeo de Smolder no ha sido tan duro como podría haber aparecido. O sea, está por encima del 50% muy rápido de Smolder, aunque no lo aparezca. Pero tenemos Kalista. O sea, que ahora sí que esto vuele a que G2 no debería de estar interesado en el cambio de líneas. Pero, y aquí viene el truco. ¿Cómo? Ahora es fanática y hace... No creo no. Y si ahora es fanática y el que dice, no, no, ahora sí me interesa. No creo no. Vale, con esto juraría que no deberíamos tener cambio de líneas. Sí, porque no está ASE. No creo no que vayan a hacer cambio de líneas con Kalista Top o algo así, totalmente aleatorio. Yo creo que la Raxai sea para Jake y Brokembley se ponga el peto de Desai, ¿no? Ya molaría mucho, molaría muchísimo, pero no creo que ocurra. Ahora, Poppy, muy temprana, he de decir, para Razor, pero es verdad que contra lo que te están proponiendo, ya mínimo contra Raxai, Kalista, funciona bien. Veremos con qué lo acompa... Pues contra Cid tampoco va mal a Poppy. Va a ser el pick para Caps e imagino que quitarán el Aurelion. A ver, yo imagino que sí, teniendo en cuenta además que... O Talilla, ¿eh? O Dos. A la sensación de que ha tenido momentos donde el Aurelion ha molestado muchísimo al conjunto de G2 durante la partida anterior. Especialmente en esos intentos de tibiar donde el Meteorito ha tenido muchísimo impacto, pero por ahora parece que se quieren quitar la Talilla, que ayer fue súper importante en la serie de Fanatic contra V10. Bueno, yo creo que incluso luego posiblemente vaya a ser el Aurelion, salvo que quieran castigar a alguno de los supports, ¿no? Que es otra de las opciones que podría sacar. Nautilus, ojo Nautilus. Oye, esto es Aurelion solo o Nautilus. Es mi apuesta, salvo alguna sorpresa. Vamos a ver qué es lo que quiere banear aquí ahora el equipo de G2. Pensativo también, no, lo hagamos ahí en la pantalla arriba. En el estudio de Berlín se lo sigue pensando el conjunto de G2. A ver qué es lo que quieren banear el conjunto de Rodrigo y de Dylan Falco. Se lo siguen pensando. ¿Aurelion? ¿Nautilus? ¿Oriana? Otro personaje que le encanta a Humanoida, lo que es nivel histórico y otro mago de control, que además, por cierto, hace muy buen combo con el Zac, porque le plantas la bola y es un delivery, es una entrega perfecta a la backline, a la cual no pueden huir del combo con la onda de choque si conectas la E o la definitiva del Moco. Pero Fanatic podría seguir buscando baneos en la jungla. Ya se ha quitado al Iber, que es poco típico, pero ya que es uno de los pocos jugadores, junto con el Yoya, creo que utilizan este campeón en todo lo que es la LEC. Quitan también la Nico para que no puedan hacer esa dupla de Kalista ni con el carril inferior, entiendo, aunque sigues teniendo opciones para jugar esa línea de presión en el 2 contra 2. Tampoco está la Ase, por cierto, que la baneaba el conjunto de G2, así que aquí puedes buscar, si quieres, la iniciación de support o contrapiqueas el Zac y la top lane, deshaces el flex de la Rek'Sai, si finalmente es para Jaik o mandas o piqueas la jungla directamente y ya contrapique de support es el last pick. Pues ya está, lo va a deshacer. Lo va a deshacer porque el Twisted Fate Top va a ser la selección para Broken Blade, la Rek'Sai, que se va a la jungla y veremos con qué cierra Fanatic. La Renata se quedaba abierta, le ha funcionado muy bien a John en el primer mapa y podría ser… Imagina Malzahar, no me lo creo, no me lo creo más. También es verdad que si meten esos buffos que dicen que a lo mejor meten a futuro de que Malzahar no le puedas quitar la R con el QSS, no te extrañe que de repente alguien la vete a jugarlo. Yo me tiro el triple. A ver. Si le hacen ese cambio, si hacen lo de que no se pueda cancelar la R con un QSS, a Malzahar lo vemos de support. Sí, yo también lo creo. Sí, 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 100%. 100%, es que te puse a la línea como… Es cierto que puede quitar bastante sueldito… Imagínate, Varus Malzahar, el asco que da. No, no, sí, sí. Es como el Gemmerdinger. Tal cual, algo parecido. Sí, sí. Si ha parecido va a ser Renata, ni Malzahar, ni Gemmerdinger, ni nada así. Demasiado extraño va a ser la Renata para John y tiene que counterpiquear Miguelito. Contra Renata tiene muchas opciones. Él ha jugado Cira, ha jugado cosas de ese estilo. Se están riendo porque van a hacer una travesura. Van a hacer alguna cosa rara, seguro. ¡Ojo, Plifra! No voy a raya y ha dicho Morgan. A ver, los magos en general van bien contra Renata porque es como… Normalmente el rango de la Q no le da para molestarte y puedes pokearla antes de mancharla. Yo estaba a punto de proponer algún mago en el card inferior como la Cira que comentaba, bebé, que ya la jugó el conjunto de G2, si no recuerdo mal, como counterpique. Y alguna partida más por la PC se ha asomado esta respuesta. Pero esta es una bolding que ayer le valió a Fanatic la remontada en esa serie contra BDS. Hoy la va a utilizar el conjunto de G2. Esto vuelve a composición de 1-3-1, super extendido para G2. Ese twist de fey que va a estar explipuseando todo el rato. Ese acirco en el teleportal que posiblemente tenga mucha presión en el mapa y las cazadas de la mano de Rek'Sai y de Blitz. Gran Fanatic que sigue buscando ese 5 contra 5 y esas peleas constantes, esa manera de crear acción todo el rato que les ha valido la victoria en la primera partida y casi en la segunda. Por ahora, eso sí, ya me atrevo a decir que suerte linda no vamos a tener. Es lo que te voy a decir, ¿no? Me estás diciendo Terra que vas a tener una partida estándar, normal, sin sorpresa. Gracias. Tal y como está jugando Fanatic últimamente, las partidas estándar no me debería llamarlas. No, es verdad. Pero es League of Legends sin cambio de líneas. Bebé. League of Legends honesto. Tú en las predicciones que ha puesto G2. Sí. ¿Crees que coloca el 1-2 Fanatic ahora? Es que me parece que no está mal tampoco la compu de G2 igual, entonces me fío de lo que pueden hacer. ¡Eh! Un mago. Tiene una bola de cristal. ¿Es un mago? ¡Eh! ¡Quítate, chaval! ¡Eh! ¡Que queremos ver al mago! Pues no lo hemos visto. No lo hemos visto. De la tactical, ¿te imaginas? Mago tactical. Mago tactical con orejas de gato. Creo que era un cosplayer de Ari y era el orbe. Una bola de cristal, pero vale. No me había fijado. No me había fijado en la cabeza. ¡Es Ari! La gente en el chat se enfada, ¿eh? No me había fijado en la cabeza, perdón. Solo me había fijado en la bola de cristal. ¿Dónde estabas mirando, mellado? En la bola de cristal. Vale. Se va a querer un pitoniso. Ya. Joder. Espera. Mellados. Solo tiene una visión en la vida. Vaya dos imbéciles. No te voy a trapar ahora. ¡Imbéciles! Vaya dos cantamañanas. Sí, no, no. Vaya dos... Pazguatos, de hecho. Singer Mornings. Singer Mornings. No, literalmente Singer Mornings, los dos, de hecho. Oye, por cierto, el otro día nos pasaron la definición de cantamañanas y es que parece ser que en el siglo XV o XVI, bajo, se utilizaba en el término literario, ¿vale? Baja lo decía que era término literario, mañana o mañanas para describir a una persona como que va en contra de lo normal o de lo que sigue la corriente, ¿no? O sea, solamente el que dice... Lo contrario a lo que es popular, solamente para hacer eso guay. Sí, básicamente... Como cuando dices que va a ganar Europa Mundial. No. ¡Oh, eh, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! No, 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 no. Mellados es un cantamañanas por descripción, de hecho. No, ahí sabe este rack. Ahí estaba yo disfrazado del mago. Del pitonizo. Ahí sí, viendo el futuro. Bueno, cuidado aquí, porque hay tres jugadores en la top lane y el cambio de líneas, damas y caballeros, lo propone Fanatic. ¡No! ¡Por Dios! ¡Venga! ¡Por favor, ya basta! ¡Venga! ¡Por favor, ya basta! Y Brokemre que dice, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? ¡Buscar un gankeo en la calle central! Mucho cuidado, la carta amarilla, bebé. ¿Podríamos tener primera sangre? Podría ser primera sangre. No tiene destello, ya lo ha gastado. No debería matarle Brokemre. Estunea y brilla la carta amarilla, pero cuidado, la Valdemburg, va a llegar el dive. ¡Oscar Inín es un moco! ¡Puede sobrevivir! ¡Mi kick! ¡Se va a quedar uno de vida! ¡Puede llegar la pasiva! ¡Lo deberían matar! ¡Lo deberían matar! ¡Primera sangre! ¡Que se acaba llevando Hansama! ¡Primera sangre para la Kalista y el cambio de líneas que está saliendo raro! Porque además Brokemre quiere incidir en el carlin central. Tiene destello, ¿eh? Podría jugarse... ¡Hola! No llegó, 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 no llegó. Lo empotra contra la pared y va a sacar el asesinato. Y Caps quiere contestar mucho, porque se puede girar. ¡No! ¡El destello! ¡Y se muere! ¡El destello! ¿Cómo lo controla? ¡Los rangos humanoid! ¡Los rangos de humanoid! ¡Los rangos de Aurelion Sol! Primero Brokemre y luego Caps. ¡Qué liada de los solo líneas! ¡Broken Blade! ¡0-1-0! ¡0 minions! Prácticamente nada de experiencia. Esto es una liada para un 2 de fate, ¿eh? Vamos a ver qué está ocurriendo, porque la acción no tiene pinta de que se vaya a detener. Oscar Inín está llegando a la botlane. Se va a encontrar con Jai, que es nivel 3, el jungla de G2. Y nivel 1 Oscar Inín que dice, yo cago aquí ahora, que viene todo el mundo. ¡Le flasheé la boca! También lo va a hacer Oscar Inín. Acaba gastando el flash, el top lane en español. Pero, pero, vamos a ver. Dijimos que queríamos parecernos a Corea y China y nos parecemos cada día más al LCS. O sea, esto lo he visto yo a las 3 de la mañana en Dignitas contra Immortals. No, no entiendo nada. No, no entiendo nada. Viene ahora Miki. Yo humanoid dice, pero qué cojones está siendo esta línea. Primero que sí Caps, luego que sí Broken Blade, luego que sí ambos y ahora que sí Miki también. A pesar de lo que ocurrió en medio, que el cachorro se ha puesto muy cachondo, 2-0. ¿Eh? Lo de la primera sangre para Hansama y la placa ha sido extraña en Botlane, ¿no? ¿Por? Hombre, porque precisamente, yo intuyo lo que no quiere decir es precisamente eso, ¿no? Que trate de sacar ventaja a Hansama cuando tú buscas lo contrario. A ver, la idea yo creo que era intentar limpiar todo lo que pudieras en esta ocasión con la W del zag y pillar el sustain debajo de la torreta para complicar el dive lo máximo posible. Miki en esta ocasión, pues, lo ha jugado perfecto G2 con el agro de la torreta. Luego ya lo que ha ocurrido en la jungla y el caos de después es otra liada. Sí que es verdad que Hansama, gracias a la primera kill, va por delante en esto porque al final creo que nadie de G2 ha pisado la top lane hasta ahora que ha ido Hansama y Miki de nuevo a la parte de arriba. Pero esto es el swap del swap. Oye, Oscar, que tienes que pillar Minion. O sea, ¿cómo puede ser? Una cosa, han pinchado en Oscar y creo que apenas tenía nada de experiencia, rollo, que está lejos el 2. No, no, que míralo. No, no, que está al 1, no ha tocado nada. No está ni en la mitad, madre mía. Ni en la mitad todavía. El guard humano. Claro, el problema es que aquí van a sacar muchas placas en la bowling. Fanatic. Míralo. Que dos, no tantas en la top lane. Es un guard. Acaban de ver a Oscar y ha dicho que este tío todavía, pero ¿dónde estaba? Pues estaba esperando porque quiere buscar el gankeo. Cuidado con Oscar. Tiene un salto, pero tiene un salto chiquito. De ahí no llega, eh. No, tiene la Q, de hecho. No tiene ni salto. Es verdad. No tiene. Es tan chiquito su salto que no existe. No, claro, es que he visto minuto 5. Nada por hecho que tenía ni salto. No, 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 no. De hecho, claro, Blocker Blade no lleva apenas farmeo, pero es nivel 3. O sea, ha pillado experiencia de algún sitio. Sí. ¿De dónde? De pasarse por medio, de pasarse por abajo. O sea, ha hecho cosas. Mientras tanto, es que es todavía nivel 1, Oscar. Oye, ahí sigue. Y la experiencia de la jungla no se reparte. Se la queda la persona que lo asegura. En todo caso, es para Razor. Seguimos viendo el intercambio de las placas. Hansama va a sacar a tercero de la top lane. Abajo están haciendo lo mismo. Debería ser ventaja para Fnatic porque la torreta aguanta menos. Y Jun se ha puesto el demoler en esta ocasión. Dragón para Fnatic también. En cuanto a ahora, debería salir por delante los de Fnatic en este intercambio. Al menos por ahora. Y también el objetivo neutral. Pero claro, lo de la top lane. No me importa el oro. Me preocupa la experiencia. Está a punto de llegar al 4 de la top lane. Sí. El challenge nuevo que estén haciendo todos los chavales en TikTok. Tío, que Oscar sigue sin hacerse nada. Un minión. ¿De qué minión? Ah, ha sido un ward que ha pillado. Ha sido un ward, sí, sí. Porque por la experiencia tiene que ser un ward. Chicos, es un momento, ¿eh? Va a subir a nivel 2. No, no, no. Atención. El ward humano. ¿Dónde estéis? Pónganse en pie. Pónganse en pie. Porque sí. Minuto 6 de partida. Bueno, espérate. Va a ser kill. ¿Para quién? Para Caps. Caps. Qué buena jugada ahora de Principito. Y luego también, por parte de Miguel, Oscar es nivel 2. Un aplauso. Minuto 6 y medio. Por fin. Por fin el top está en la top lane. Por fin la bot está en la bot lane. Ha pasado tiempo, pero lo que sí que sabemos es que G2 ha sacado ventaja de todo esto. Y el Mugot pone hashtag Superliga Segunda. Ayer, bueno, he de decirte que ayer estaba todo el rato diciendo, hoy a las 6, Lua Stovringers. Y de hecho creo que sigue estando, ¿eh? Es muy gracioso viendo el cast que estamos teniendo. El Mugot que no lo ha cambiado aquí. Bueno, esto sigue. Sí, sí. A las 6, Lua Stovringers. Mejor de 5. Vale. Creo que lo gana Lua, llámame loco, ¿eh? Ese lo he visto. Ahora mismo el 2 contra 2 que no le pinta mal a G2. Oye, teniendo en cuenta que siguen teniendo presión en la línea. Hay ventaja de oro para Hansama. Calista, por cierto, que va a ser de la de toda la vida. Con hoja del rey arruinado y guinzo, imagino que va a aparecer. O ultimátum para el tirador francés del conjunto de G2. Y que no va a haber de letalidad, como sí que se está poniendo un poquito de moda para bustear a los objetivos. El que sí que es de letalidad del Varus. Y ya está acompañando de Razor para al menos deshacer la presión del carril inferior. Hay mucha ventaja de oro en la top lane. Debería de ir a peor, pero parece que por fin ya se va a poder jugar la línea de forma normal ahí arriba. Le van a dejar en paz, ¿no? Al pobre Óscar le van a liberar de sus labores de guarda humano. Va a poder dedicarse a ser top lane, el que es para lo que le habían drafteado. Y el Hamilton Humanoid que va 0-1-2. Otro gancho de Mikix que lo intenta, pero no impacta. Y veremos si Jun quiere responder porque lo está jugando muy agresivo. Sabiendo que no tiene esa habilidad Mikix. Está Razor por la zona, no le han visto. Los tres primeros Kevins. Eso sí, se los había llevado Jajaj. Y veremos qué quieren hacer porque Razor sigue por ahí. Sí, aunque yo creo que G2... Bueno, espérate, ¿eh? Porque aquí el gancho... No sé, soy el crón. Lo que quería comentar precisamente es que Terrak, no lo hemos dicho, pero que no se está enfrentando a la mejor Renata del mundo. ¿Desde cuándo? Desde el primer mapa de la serie. Ah, vale. Estar diciendo que es mejor que la de Álvaro. Eh... Hombre... Está... Sí, es top 1-top 2, posiblemente. Top 1-top 2. El argumentario de mellado que tiembla, ¿eh? Top 1-top 2. Top 1-top 2. Está colapsando el argumentario de mellado. Ya no es la mejor del mundo. En este split, sí. En el invierno, ¡no! ¡Ay, ay, 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 ay! Vaya agafada. Le he pegado, no, porque míralo. ¡Cómo lo juega! ¡Cómo lo juega! Se va a acabar muriendo. No puede hacer nada ante el ganqueo de Jai. Kill para Rex Sion, que se gira ahora, porque está llegando razón mucho con esto. Quiere buscar el tradeo, aunque parece ser que no va a poder buscar nada más. Tremenda agafada que acabo de pegar. ¿Te das cuenta de que el día que ganará el Mundial Europa sería el día que de verdad vayas con Asia? Tenías que convencer a mellado para que se haga fan de, yo qué sé, de Bilibili, tío. Que se enamore de On por alguna razón. O sea, es la solución. Lo tuyo es increíble, tío. Ayer hiciste un igual, ¿eh? Sí, pero ¿cómo puede ser, tío? O sea, Jun no ha muerto en la primera partida. Creo que ha tenido como un 97% de kill participation. Lo digo y justo le ganquean y muere, Miki. Ahora se va a acabar muriendo, no, bebé. Es que va a tener que flashear, ¿eh? Cuidado con la calzorra que quiere acabar con la vida de la de Carri francés. Tiene que flashear. Llega al destino. Puede estar en problemas. No, 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 porque acaban de pillar a Jai. Qué bueno el ganchito por parte de Jun en la midlane. ¿Qué está pasando en la midlane? Ha muerto el dragón, pero aparece Oscar y acaba con la vida del emperador. Es un 1x1 en el carriol central. Es la bolding que ha muerto. Cuidado con Razor. Puede acabar con él. Razor, que remata la vida de Jai. 3-0-1 que va al jungla español. Y además esto podría significar más placas, pero parece que no van a optar por ello. Van a dejar que los minions se mueran bajo la torreta, pero jugada importantísima para Fnatic. Que saca muchísimas kills, la mayoría, eso sí, sobre su jungla que va 3-0-1 con la popi. Viendo los objetos que tiene, esta popi va a pegar. Esta popi va a hacer daño. Tuneladora y dos espadas largas. Cangrejo además también para Razor. Y en medio no vemos muy bien lo que ha ocurrido, pero sí que ha sido un intercambio de asesinatos y no me ha fallado la vista, porque la acción y la cámara estaba centrada en la parte de abajo del mapa. Así a Fnatic le vale para hacer un recol, para comprar la oportunidad en el Varus y plantarse con esta compra. Que significa que tiene un objeto terminado, no, y no lo tiene Hansama. Y es una idea perfecta para pegarte por el siguiente dragón, por ejemplo, que está a punto de salir en 20 segundos. Vamos a ver, porque está todo muy, pero que muy apretado. Y mientras tanto, Hansama, que va a querer sacar aquí la placa o no. Salta Oscar, teleporta la espalda. Cuidado con las manos locas. Lo esquiva bien Hansama. Empieza a quitear, llega el dragón. Hansama en problemas, gasta rebotemos. Está llegando Miggis. Le corta el chorro. Llega también ya hay Hansama quiteando. Hansama que aguanta. Hansama que se gira. Bien ahora, Jai. Cuidado con Humanoid. Tiene ultimate. La puede gastar. Ay, el gas hace un desastre. Se ha equivocado. Está Vizco. Está Vizco. Pero si está la mejor Renata Terra que ha hecho. Lo recoge finalmente. Hansama con la llamada del destino. No ha muerto nadie. Todo el mundo con vida. No sé qué ha buscado Jun ahí con el gas. Yo tampoco pensaba. Yo creo que él creía que Jai iba a saltar a Aurelion Sol para intentar rematarlo, porque tenía la definitiva, creo. Y ha sido un poco predica quedado raro. Lo que sí que le vale a Fanatic es para quedarse con la prioridad del carril inferior. Aunque creo que vamos a ver otro reset. Lo positivo para G2 es que significa que toda la acción está abajo. Broken Blade tirando cartas en la parte de arriba. Y debería de sacar la cuarta y posiblemente quinta placa en esta torreta, que sería la primera estructura de la partida. Porque Fanatic no ha querido tirarla de abajo. Que ha perdido una placa. Creo que con la oleada, sencillamente. Pero que todavía no va a ser derribada. Efectivamente. Carta amarilla de Broken Blade para Oscar Inín. Y la torreta debería de caer con la siguiente oleada cuando llegue. Que esto es un poco anticlimático, pero que le queda un auto. Vamos, debería de ser para el turco germano en el carril superior. Y hay más de 1.100 de oro ahora mismo. De diferencia que va a dispararse por encima de los 1.500. Definitivamente está siendo una partida de League of Legends. Se va a llevar la primera torre de la partida Broken Blade en el carril superior. El dragón se lo va a llevar G2. Va a ser el primero para ellos. El segundo de la partida. Y veremos de qué es el alma. ¿Cuál es el elemento que va a traernos esta grieta en la tercera partida? Ya digo yo, mira, es de montaña. Veremos. ¿Lo va a decir Mellado de montaña? ¿Es de montaña? ¿Es de montaña? No, es de océano. Si lo decían Mellado, no iba a ser. Efectivamente. Efectivamente. ¿No quería de montaña? No, tenemos. ¿No? Ay, ya, ya, ya. Escúchame, Terra. Lo que no quieras, dímelo, que yo te lo digo. Vamos a estar. Di que no quieres cinco mapas. No, ojalá reviente Fnatico G2 y ojalá no tengamos un quinto mapas, la verdad. Eso es. Me quiero ir rápidamente a casa hoy. No, antes de currar mucho. Vale, vale, sí, 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 sí. Ahora sí. Ya está. Ahora sí. Ya está. Vayan pidiendo cena. Así, sí. Vayan pidiendo cena. Destino. A la top lip. No pasa nada. Es récord rápido, gente. Amazing. ¡Qué jugadón! Sí que es verdad que esto deja Fnatico ahora mismo con ventaja numérica para lo que viene a ser agruparse la parte de abajo. No va a haber dragón ya. Se lo ha hecho el equipo de G2, puede haber cazada sobre Caps. Y ahí va Humanoid. Ahí va Humanoid. Va a poner el chorrito. Quiere acabar con Caps. Le quita casi la mitad de la vida. Le trae de vuelta. Pero lo más importante para Humanoid es que tiene la MOAB. Tiene el bombazo. Tiene la bomba, eh. Esa torreta está muerta para el conjunto de Fnatico. Así que uno a uno en el marcador de torreta y esto nos deja con una situación relativamente igualada. Son solamente 700 de diferencia entre los dos equipos. Pero Broken Blade está en modo... Después de tanto movimiento dice, ya me he cansado. Quiero asentarme. Me quedo en la top lane. De aquí no me muevo. Viene con el paquetito. Viene Papá Noel. No, pues no lo va a querer buscar. Ojo, un gancho. Uy, había colocado el guardia. Atravieso Mickey. Sigue siendo nivel 5 en el minuto 14. Nivel 5 en el minuto 14. ¿Por qué es nivel 5? Minuto 14. ¡Eh! Eso me lo he perdido. ¿Qué ha pasado? Minuto 14. Pero esto suena barbaridad. Esto suena barbaridad. ¿Y tampoco ha muerto? O sea, iba a decir, ah, bueno, habrá muerto. No, claro, sí. No, no, no. O sea, ¿ha visto? No, no. O dices, no, mira, bueno, es nivel 5, pero con Sam es nivel 10. No, no, no. Es que tiene la misma experiencia que no. ¿Qué es esto? De verdad. O sea, pero, o sea, ¿por qué Miguelito ha visto a Óscar haciendo de guard humano y ha dicho, tranquilo, ahora me toca a mí? Espérate, te voy a enseñar. Así se hace. Bueno, pues, a ver, el problema es que Miguelito no va a aguantar nada, ¿eh? Óscar apunta sube a nivel 6, ¿eh? Está a un guard. Tampoco creo que va a ser tan importante como es el caso del Zack en ese aspecto. Yo creo que es por las rotaciones que ha hecho durante el movimiento del early game y al final Hansama ha perdido unos cuantos minions en las veces que lo ha intentado cazar porque la han matado una pero la otra que no la han matado lo han dejado muy tocado y ha tenido que marcharse para Bass. Entonces, el gancho al final es lo más importante, tiene el combo de la definitiva y Jake está buscando una cazada de la top lane con Miguel. Cuidado porque ya sí que sí hay ultimate y le va a forzar el flash y a ver ahora qué ocurre. Cuidado con Miguelito que no aguanta nada. El martillazo lo manda para Cachado le telepore. Cuidado con Jake. ¡Qué bien ahora! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡El cachorro que muerde! ¡Y el cachorro que le va a dar aquí la nueva! ¡Llega con todo! ¡Cuidado con la bomba! ¡Flash se ha ralentizado todo el mundo! Hansama que aguanta que eriquitear. Buena falange imperial de Caps ahora. El gancho es perfecto pero eso no es Karinin que no aguanta nada. No tiene pasivo o sí aguanta ante el Ignite. No va a acabar muriendo. Está Razork esperando lo va a botar contra la pared. Cuidado con Miguel porque estaba por la zona. Activa lo de doble. Quiere ganar también un poquito más de velocidad de movimiento. Va a acabar sobreviviendo este campamento que se lo quiere hacer también. Y vamos a ver si lo puede conseguir o no. Parece ser que no va a ser así. Se va a llevar los mini pollos. Y mientras tanto recordamos que ha habido doble teleport de G2 a cambio de nada porque no ha muerto nadie. Bueno, el hecho de que le has dado una quino al conjunto de Fanatic en todo caso porque la jugada ha sido un poco rara. Buenas respuestas. Muchos hechizos de invocador globales gastados para la jugada en el carril superior y ya hemos visto el peligro que supone Aurelion Sol para la Kalista porque ha tenido que flashear la definitiva y luego la onda expansiva de la ralentización colocaba igualmente a Hansama en la situación un poquito complicada. Ya avisaban desde que Razork iba con bastante daño esta partida ha hecho un firmamento desgarrado. Un objeto que parece que le encanta al jungla español. Se lo hace con prácticamente todos los personajes que puede y pega. Le ha quitado a Caps de la E y la Q muchos hechizos de invocador en la parte de arriba pero tenemos otra llamada a escena dentro de nada porque en un minuto sale el tercer dragón de la partida y toda la zona inferior no pasa ciegas para Fnatic. ¡Ay, el gancho! ¡Ay, el gancho! ¿Dónde vas, Miguel? ¿Creéis que lo ha tirado hacia esa dirección esperando que Jun le atrajera? ¿Cómo nos inventamos cosas para evitar decir que el gancho ha sido una basura? Sí, sí. No lo queríamos decir. No lo queríamos decir. No lo queríamos decir pero sí, está siendo raro. O esta es la típica de mira qué malo soy para que luego después de 10 minutos diga no lo va a dar y lo va a dar. Al final... ¡Mira, ya está, eh! ¡A la sí, gente! Luas to bringers, mejor decirlo. En el chat. Si lo dice Mobot es lo que hay. Que cambien el roto. Oye, ¿cómo estamos? ¿Y esto qué es? La final del OLEC. Pero claro, la partida nos ha llevado a estos derroteros, ¿no? O sea, han pasado tantas cosas raras en los primeros 10 minutos de partida que creo que nos ha llevado a todos. Y ahora cuidado con las manos locas de Oscar Inín que quieren acabar con Broken Blade. Tiene que tirar la carta amarilla. Está llegando la cachorra. Está llegando Razor por detrás. Va a llegar el destino. Quiere escaparle, Flashear. Puede tirar la ulti, ¿eh? Puede tirar la ulti y lo va a intentar. ¡Se va, se va, se va! ¡Se larga! El mago Broken Blade que desaparece y Oscar Inín que ha tirado el rebot. Contemos, aprovecha esto G2 para hacerse el segundo dragón de la partida para ellos. Creo que esto es lo más importante. El hecho de que la cazada funciona o no en el carril superior significa que Razor se ha mostrado. Razor sabe. Bueno, G2 sabe dónde está Razor, mejor dicho. Y esto debería significar el dragón como respuesta que evidentemente es lo que va a hacer el conjunto de G2 reclamando el tercero de la partida. Escapista maestro. Eso sí, en el carril superior Broken Blade jugando con el quiebro y el hecho de que Fnatic ahora se va a hacer el heraldo puede ser importante para evitar el split por del toaster frame. A mí no me sorprende que se haya marchado porque es mago. Sí. Vaya. Es el mago Pop. ¡Cuidado! Desaparece. Uy, llegaba el ultimate. Cuidado con el Manoid. Cuidado con el Manoid. Llegado con G2. ¡Hay el gancho! 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 ¡Es bueno! Pero Miki se puede morir. Miki se va a morir ¿o no? Tiene que gastar el destello. Salta Oscar con todo. Bueno, capa ahora por parte de Iike. Planta la torreta. Caps se quiere refugiar el equipo de G2 debajo de su estructura. Mucho cuidado con Oscar y Nin. Le da absolutamente igual. Tanquea, 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 tanquea. De nuevo. ¡Qué bueno! Cortando todo aunque se puede morir ahora. Las manos locas que no llegaba a gastar la definitiva aunque se va a acabar muriendo. La kill que va a ser para Humanoid. Y ojo porque Oscar sigue saltando. Dios santo, el rango que tiene Oscar. Caps que se acaba muriendo. Kill para Noa. Le sale bien ahora la jugada Fanatic. Cuidado porque igual el encuentro a pesar de que Brokemblay va a sacar esta torre de tier 2 en la top lane. Sí que por la presión del mapa esto es algo que G2 puede llegar a aprovechar un poquito más tarde pero estamos viendo a G2 muy pasado de revoluciones y lo ha castigado bastante bien Jun con ese gas porque Miguel ha dicho voy a meter el gancho sí o sí pero cuando ha pegado el gancho estaba la ulti de Renata Glass haciendo que sus compañeros se pegaran entre sí con lo cual que lo hayas acertado. Es lo de menos ya ha empezado la persecución de un Aurelion Sol que ya tiene el relay desde hace un rato y las ralentizaciones son bastante complicadas de gestionar. Veíamos como Caps buscaba la jugada flaseaba a Manoj pero también tenía que flasear el propio Caps porque si no el meteorito lo hubiera metido bajo torre aquí es lo que digo mete el gancho pero el gas de Renata hace que se estén pegando entre sí los de G2 con lo cual no puedes hacer nada y hay que estar todo el rato como amenazando para cortar los saltos van dos ocasiones en esta misma jugada que le corta el salto a Skarinín pero eso mismo supone que acaba muriendo el jungla de G2 porque si no habría muerto otro de sus compañeros es el cordero sacrificado vamos en resumen mientras estaba abriendo tanto Varus como la Renata por la zona del río para buscar cazadas fallaba no a la definitiva y de hecho perdía el destello por un gancho que iba muy bien intencionado por parte de Miguel pero igualmente la jugada en el recuento de Kiss le sale favorable a G2 y estos intercambios tan largos al Aurelion Sol le vienen bien porque sigue generando cargas es una dinámica que creo que vamos a ver durante el resto de la serie donde G2 se va a negar a jugar agrupado va a mantener este dibujo de Broken Blade spliteando en un lado del mapa mientras el resto de G2 busca jugadas de vez en cuando intentando hacer un pick y Fnatic quiere sí o sí el 5 contra 5 porque es que lo gana sí, lo gana porque tiene una composición para reventarte y cuidado con este TP kilométrico a la parte de atrás quieren pillar a Broken Blade llega el Meteorito da igual que lo esquives porque tenía onda expansiva Broken Blade va a tirar la ulti si quiere escapar veremos si lo consigue no tiene CC obviamente Humanoid la gastrona se vuelve a alargar el ilusionista están en el Nashor están en el Nashor están en el Nashor han pillado a Razor cuida que tiene a mitad de la vida va a llegar a este TP ahora por parte de Oscar tiene que intentar pegar la Falcic llega el martillazo Hansama se va volando y Miquel se está cazado G2 a la desesperada acaba de hacer una play muy rara llega la Falange Imperial Kax que va a recibir el gas y llega Jake para proteger triple knockup llega el rescate financiero pero el dinero no le va a salvar Razor que acaba muriendo es un uno por uno tienen que intentar pillar ahora llega Oscar Vindale tira las manos locas pero no las impacta Jake muy tocado sigue pegando a Noah se tiene que escapar al G2 que parece que la va a conseguir pero June les persigue no va a golpear sí que lo va a hacer finalmente en Jake que va a quedar muy tocado salta a Oscar y ya huu tira la ulti Jake y acaba muriendo cuidado con Noah cuidado con Noah Noah muy tocado Kax acaba con tres G2 que va a sacar la teamfight pero como lo han hecho nadie lo entiende la teamfight es para G2 Ace y la partida que se les pone muy de cara una vez más Caps tirando aquí de veteranía de ingenio donde parecía que la persecución era segura para el equipo de Fanatic ha plantado los soldados de Shurima para acabar con la vida del tirador coreano vamos a tener la repetición donde el teleportal a la espalda prometió una teamfight que Fanatic podía conseguir con una pinza además Hansama eliminado de la ecuación por el veredicto de la guardiana que lo mandaba hasta el rojo del equipo de G2 Mikis cazado pero falange imperial de Kax para hacer un poquito de hueco y ojo al trabajo de Jake aquí con un múltiple nocap y también la carta de Broken Blade para asegurar que moría Razork llegaba Manoy y esta fanatic le daba alas para intentar esnubolear la teamfight chorrazo a Hansama que está ralentizado la E también para ralentizar a Broken Blade aquí es donde G2 se divide y parece que se lían un poco Jumba buscando a Broken Blade pero luego se dan cuenta de que pueden conseguir la cazada arriba las cartas amarillas son muy molestas y aquí es donde digo los soldados de Shurima se los coloca encima de Noah y golpeando por encima del muro con toda la tranquilidad asegura que Renata Glass se muere y sigue Broken Blade repartiendo cartas amarillas para que nadie pueda salir de repente G2 gana la fight y esta partida cuando volvamos al directo veremos si se pueden llegar a tantear el last parece que se lo han hecho hay de nueva opción cuidado porque la corta el salto está pegando muchísimo ahora Hansama Oscar que se va a acabar muriendo kill para Miguelito llegada definitiva ahora cuidado con Razor lo recoge Hansama en problemas tiene que gastar el destello mucho cuidado porque Gaps está buscando la vía de Noah Falange Imperial se puede morir ahora que finalmente y desea ser solo kill para el principito doble que se va a apuntar el danés 5 por 0 y ahora sí que sí la jugada que ha sido un desastre absoluto como tú bien dices Terrak Ace 5 por 0 Dragón Torreta en la calle central y el varón powerplay que se dispara a más de 5.000 a punto de alma G2 que está muy de cara para colocar el 2 a 1 en la serie es que es una barbaridad de jugada porque han conseguido la pelea en la toplay mientras veíamos la repetición han hecho el Naso han sacado el 5 por 0 la lada de medio estaba positiva para G2 y la de la bolding también con lo cual es 5 por 0 tercer dragón dos torretas en medio uno en la bajo es un powerplay bebé de 6.500 para G2 solo quiero que pensemos que hay ahora mismo una persona probablemente a las 3 de la mañana en Seúl diciendo voy a estudiar a mis próximos rivales del MSI y está viendo esto reflexión que tiembre esa persona ahora mismo piensa que está teniendo una pesadilla cuidado con Oscar porque llega el rebote más no aguanta nada el zag no aguanta nada de nada este moco que prácticamente está diluido y G2 que va a mantener la presión con este varón Nasor quieren tirar la torre de inhibidor que fijaros hablamos de la diferencia pero sobre todo está la top lane son 6.000 de oro diferencia entre ambos top laners es que el zag se ha quedado muy por detrás en el minuto 24 tienen 96 súbditos el gancho es muy bueno cuidado con Razor que ahora que se acaba muriendo la quiles para el francés llega al destino ay 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 se ha marchado la top lane rápidamente perdón a la calle central para pusear la mid lane van a sacar la torre de inhibidor y puede ser de hecho inhibidor vamos a ver si puede aguantar de momento porque son 3 segundos sin Oscar ha patinado Yike el gancho que no es bueno se acaba muriendo o no porque va a gastar la definitiva Yike no puede hacer absolutamente nada es buena de fanático no es que se acaba tiritando sobreviviendo cuidado la cap Dios santo el destello para sacar la unti sobre los dos y ahora sí que sí va a querer terminar la partida Jun que se acaba muriendo solo queda vivo Noa tiene que tratar de defenderlo en una situación de 1 contra 3 van a tirar una torreta de Nexo no lo ven del todo claro doble inhibidor y se va a echar para atrás el equipo de G2 Esports no cierran son prácticamente 12.000 de oro y diferencia en el marcador la partida que está vista para la sentencia pero de momento Fanatic consigue aguantar su última torreta de Nexo la cosa está en como sientes que se encuentra la partida después de esta situación donde Brockenblier ha cazado con la definitiva de Noa y lo metían con el apetón de manos pero se le llevaba con el destello mientras Razo moría por el gancho que le había metido Mikix Brockenblier decía de esta no me entero me voy para medio y sigo puseando mientras el resto del equipo quería buscar este 3 contra 4 si me salen las cuentas la definitiva de Humanoid que casi le sirve para hacer el comba Cap Fanatic al menos momentáneamente pero Caps de nuevo esquiva con el destello el salto del ZAC Falange Imperial deja servido en bandeja de plata la cabeza de Humanoid para que la arranque Calista con el desgarrar y con esto prácticamente la partida tiene el color de G2 son dos inhibidores caídos a dos minutos de que respawn el Nasr podrían esperar pacientemente a conseguir ese objetivo neutral o el alma de océano que sale en dos minutos también y esta partida bueno creo que se nota quien está poniendo el daño en el lado de G2 y por algo es el mejor de la historia de Europa ya Caps que creo que no hay discusión desde hace un par de años quizás que ahí lo es y es que sigue demostrándolo cuando la cosa está dura aparece él siempre para carrilear a su equipo uno a uno y debería ser el dos a uno para G2 porque son 12.000 de oro de distancia quieren intentar mellado ahogar a Fanatic en su propia base lo van a intentar cuidado con la carta amarilla también Miki que tiene preparado el gancho ay 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 Fanatic que empezaba muy bien el segundo mapa bebé pero se le torcía y quizás eso le ha podido costar no sé si la serie pero como mínimo podrá aguantar un poquito más porque esto parece ser más el dos a uno que el uno a dos a favor del equipo naranja mientras tanto sigue Caps puseando la calle central viene Humanoid de comprar van a buscar la torreta inhibidora tiene la definitiva cargado Humanoid bebé tiene la definitiva cargado Humanoid pero no es nivel 16 es nivel 14 sí lo es Caps que ahora con la falange imperial puede hacer estragos quiere intentar cazarlos se lanza Oscar va a acabar derrapando y escapando mientras tanto G2 que utiliza esta ventana para intentar tirar la torreta pero parece que quiere buscar el engech y garrazo va a llegar también el gas por favor Junk es bastante bueno esta gas se me ha cazado va a intentar escapar las cadenas no son buenas llega Oscar desde atrás y va a llegar el meteorito pero no va a matar a nadie la base bebé la base que están acabando que están acabando que están acabando Caps 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 se acaba con un backdoor Caps se acaba con un backdoor no no puede pegarle se acabó con un backdoor Caps el mejor de la historia de Europa que va a volver a hacer de las suyas cuando parece que se está liando te acabas salvando mellado que locura que locura de partida cierran con un backdoor se daban cuenta pero era demasiado tarde tenemos el 2 a 1 finalmente Terraken el marcador para G2 se complica un poco Fanatic la serie y eso que pintaba muy bien para ellos en el segundo mapa lo decíamos pero sabemos que contra G2 no te puedes permitir ni un solo error partida desde luego caótica donde hemos visto otra cara del equipo de G2 en cuanto a lo que es el plantamiento pero el splitboard les ha valido una barbaridad y no solamente me refiero a ese backdoor que de alguna manera ha llegado Caps a la base Brokemblin me lo imagino con la definitiva no sé si Caps ha sido con un TP más estándar pero han conseguido sacar el 2 contra 2 con la balling de Fanatic matando a Noah en el proceso y en última instancia llevándose el nexo por el camino otra partida caótica otra partida rara otra partida de desenfreno donde hemos tenido a un Oscar Inín que ha sido nivel 1 hasta minuto 4 o 5 de partida con los movimientos del mapa donde era Fanatic el equipo que por una vez estaba planteando ese cambio de líneas que de momento tampoco acabamos de ver que sea al menos súper contundente sí que podemos llegar a entender en algunas ocasiones que tu hipercarry sale por delante pero en esta ocasión creo que ha sido más el buen hacer de las cazadas lo que ha mantenido a Fanatic a Flotty por delante porque estamos viendo en el marcador que durante la mayoría de la partida han ido por delante en esta estadística no tanto en oro donde Brockenbleed ha sacado una ventaja descomunal a la base de todo el rato estar explipuseando gracias en parte también a la pasiva de su personaje pese al arranque extraño que hemos tenido también de este enfrentamiento pero yo creo que esta call de Nasor esta jugada en concreto es la que sobre todo le da el momentum de la partida G2 es muy loco no tiene sentido además aquí es Caps el que te va rebañando con los soldados parece que no te está haciendo daño y se acaba llevando una triple si no me equivoco partida rara pero partida de las que demuestran que el final de la anterior a Fanatic le ha hecho daño y cuando ha empezado a ir medio mal han tenido recuerdos de lo que ha pasado en la anterior y se han venido un poquito abajo veremos si pueden levantar cabeza de cara al cuarto porque en cuanto a nivel estamos viendo que están bastante empatados no se puede decir que G2 sea infinitamente superior desde luego la verdad es que hemos visto como Fanatic le está plantando a mi parecer de todas formas más cara de la que yo creo que la gente se imaginaba al equipo de G2 también es un poco por lo que ha dicho precisamente Terran de que las partidas están siendo tan alocadas que es que llega un punto en el que incluso a veces es muy complicado saber quién está tomando la ventaja con estos cambios de líneas tan extraños siempre lo propone a G2 en esta partida ha empezado Fanatic con ello yo si me tenéis que preguntar diría que también vamos a tener de nuevo cambios de líneas en el siguiente par ya que están ya basta la verdad es que de alguna manera u otra G2 ha conseguido calmar la partida y a mi parecer Zax ha quedado muy por detrás intentaba ser útil Oscar pero es que no aguantaba prácticamente nada y es que fijaros se supone que es el tanque y en el momento en que le ha empezado a pegar dos o tres autoataques lo bajaban enseguida ha sido muy bonito aquí el backdoor porque veíamos como trataba de contestar de alguna manera hubo otra rápida de Fanatic pero es que ha sido una jugada que ha estado al límite pero que finalmente se cerraba con ese último autoataque mira la gráfica de oro o sea es que puedes ver el momento exacto en el que a los fans de Fanatic se les rompió el corazón el satdown para Cap y el satdown para Broken Blade es que ya no es solamente eso sino es el hecho de que en ese momento donde vemos que la gráfica de oro literalmente es como lanzarse por un barranco ha sido el momento de nos han hecho un ace en el Nashor se han hecho el Nashor hemos vuelto al directo están pegándose por el dragón 5 por 0 en el dragón dragón 3 torretas de golpe para G2 o sea ha pasado en menos de 3 minutos de ir el encuentro igualado a casi 11.000 de oro de ventaja para G2 es una barbaridad es una barbaridad el carro antológico que ha pegado Caps en general el equipo muy bien y en la top lane que el cambio de líneas normalmente se suele hacer para dejar por detrás al carry rival pero Broken Blade muy pacientemente cuando se empezó a liar ha dicho yo me creo que en la side lane farmeo me llevo unas torres y vuelvo a la partida y tanto que ha vuelto es que ha sido un trabajo muy de aquí está el daño el daño de Oscar ha sido muy bajo porque realmente durante muchas veces llegaba la pelea y se molaba con la pasiva a ver que podía hacer aparte de aportar el CC cuando has empezado tan por detrás porque además ha sido como súper tarde el momento en el cual han podido empezar a pillar minions y ahí estabas nivel 1 contra el nivel 3 de Broken Blade que es un TF que igual no es el personaje que te va a matar porque TF si te mata uno contra uno la has liado mucho pero sí que te mete bajo torre no para de golpearte te molesta te va a aportar algún baqueo que te va a obligar a gastar el teleport para volver a línea o si no lo tienes volver andando y perder todavía más pero es que los 16.000 de año que ha hecho Broken Blade a campeones creo que no reflejan para nada el trabajo que ha hecho a base de pico y pala de generarse una ventaja para sí mismo en la calle lateral a la cual no ha podido responder el equipo de Fanatic y me gustaría saber que lo veremos dentro de nada cuando hayas la cuarta partida ¿cuál es la lectura que tiene Fanatic de todo esto? porque el first pick de Zac no creo que haya sido justificado nos informan por cierto que Fanatic se va a volver a quedar en ese lado azul para quien sabe si es el decisivo de los mapas en esta serie recordamos que G2 también de alguna manera en el speed de invierno empezaba perdiendo 1-0 y además con una victoria contundente por parte de Mad Lions Coy metía el parcial de tres victorias consecutivas está tan solo el mapa de hacer exactamente lo mismo está a un mapa de ganar este split de primavera y seguir con ese camino de oro que querían hacer los jugadores de G2 que decían que ellos iban a ganar todos los títulos de Alec pues está en un mapa de poder llevarse el segundo de la temporada nosotros que nos vamos a una pequeña pausita y volvemos enseguida con el cuarto y quien sabe si último mapa chao